No repita esto. ¿Y a qué me refiero? A cuando usted escucha decir que Thomas Matthew Crookes, el lobo solitario que intentó acabar con la vida de Donald Trump, este muchacho, cuando comienzan a salir cosas de él, entre ellas que era miembro del Partido Republicano, algo que para mí no es contradictorio, porque usted tiene que saber que ser trompista y republicano no es lo mismo y que ese partido no es más que el mecanismo legal a través del cual Trump va a sustentar su presidencia en caso de que vuelva al poder. Pero entre las cosas que se dicen de él, que si el arma que era del padre, se dice que era un muchacho reservado, que era un muchacho callado, pero que ese hermetismo se podía apreciar en su lenguaje corporal, obedecía a que era un joven que era víctima constante del bullying. Y es aquí donde quiero detenerme junto a Adelio Medina porque en los medios se da algo que quizás usted no sabe. El que está hablando de una noticia está casi siempre leyendo un teleprompter. Por ilógico o asombroso que suene, nadie sabe en el mundo de la información de dónde viene la noticia que se lee. O sea, eso es un misterio. Nadie sabe de dónde salió ese texto y sin embargo son esos textos lo que se replica en todo el mundo occidental. Entonces, o se trata a veces de un programa en donde un productor te dice a ti, esto es lo que tienes que decir. Tienes que manejarte con estos parámetros, con estos códigos de comunicación. Ese tipo de producción que se hace en programas como estos, en donde nos paramos frente a un micrófono y comenzamos sin guión alguno a comunicar nuestras ideas. Eso no existe en la televisión análoga o no existe en el mundo de la producción convencional. Son dos cosas. O lees el teleprompter o vienes y te te limitas a las coordenadas de comunicación que te da un productor. Tú puedes improvisar, pero sobre la base de los lineamientos son productor. Entonces, una de dos. O tú lees que a él le hacían bullying y que era callado o a ti te dicen, mira, háblame de esto. Háblame de que al muchacho en cuestión le hacían bullying y de que esa furia que él tiene o tenía reservada la disipó o hizo catarsis intentando cobrarle la vida a Donald Trump. Yo digo no repitan nada de eso. Primero porque los comunicadores que lo leen o hablan sobre eso lo están haciendo sin conciencia alguna de la repercusión porque son autómatas, autómatas que replican, repito, un texto o una idea que nadie sabe quién la conceptualizó originalmente. Pero cuando un adulto joven escucha eso y no tiene o apenas tiene el discernimiento que le lleva a pensar, bueno, pero, oh, bullying. Pero a mí también me hacen bullying. Oiga un minuto. A mí me hacen bullying. Dirá este joven. Y de tanto escuchar que a él le hacía bullying, lo hacían, no. Adivinen qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jóvenes en todo el mundo llegarán a la conclusión de que como a ellos también le hacen bullying, en efecto, la mejor forma de cobrarse eso es agarrar un fusil y comenzar a disparar a un arma naturalmente. Usted dirá, bueno, pero es que no van a encontrar un presidente de Elio Medina. No vas a, no van a encontrar un Donald Trump, pero sí van a encontrar un ser humano indefenso sobre el cual descargar su ira. Por eso es que digo, no repita eso de que a este joven, a Thomas Machu Krux, le hacían bullying. O lo que hoy se conoce como bullying. Adelante, Elio. Si hacemos brevemente una gira por el mundo, podemos encontrar en las noticias una decapitación por motivos religiosos. Podemos encontrar un, en el caso de Francia, un apuñalador de cochecito de bebé. Podemos encontrar, en el caso de la Rambla, en Barcelona, un conductor que se metió a un paso peatonal. Es una cadena de eventos que no implican precisamente un arma de fuego. O sea, que a la hora de que se dispare esa psiquis descompuesta, en parte también confundida, hay objetos de sobra que pueden servir para estos fines. Ahora, esa conclusión hasta enfermiza de que a mí también me hicieron bullying, así que yo tengo la oportunidad o tengo el derecho, ahora que estamos en la era de los derechos, de reaccionar de esa manera. La vemos incluso en las escuelas, a donde los estudiantes golpean a un profesor mientras algún compañero está grabando. Es decir, no se trata solamente de bullying, se trata de que hay un montón de excusas dentro de esta ideología global del oprimido, en donde hay muchas razones, no solo el bullying, por lo que una persona puede llegar a la conclusión de que él merece desquitarse algo que le hicieron a él o a sus antepasados. Así que tú tócate una tecla muy, muy peligrosa a algo que debe ser estudiado a fondo por los psiquiatras y demás profesionales de la conducta. Eso que tú acabas de mencionar es posiblemente el principal problema social que tenga que enfrentar en las próximas décadas todo el mundo. Ya lo vimos con Black Lives Matter, donde comenzaron con una protesta perfectamente razonable y terminaron apedreando casas, quemando vehículos y haciendo otros desastres. Ahora, mira, en los 90, tú recordarás, porque somos hasta cierto punto coetáneos, que nosotros teníamos el relajo, el coro. Eso tenía incluso un nombre a nivel de jerga de barrio, en donde nosotros y nuestros amigos nos hacíamos el famoso coro dañino. Y nadie o muy pocos, muy pero muy pocos, salían lacerados con el coro dañino. O sea, acá en República Dominicana, el coro dañino es como ese coro agresivo que te hacen a ti. Y, por ejemplo, mira, yo recuerdo que en el coro que hacíamos en el barrio había uno que era como el macho alfa. Oigan esto, producción. Entonces, el macho alfa conquista, se da una muchacha ahí, una muchachona también, ya tú sabes, muchachona con sus mulones, sus cosas, en fin, de barrio. Entonces, el macho alfa del coro, en el cual yo gravitaba también, está como pavoneando su conquista. Bueno, tiempecito después, pon tú dos o tres meses después, vemos que hay un tigre del barrio. Oye bien, porque nosotros éramos un coro, pero éramos un coro como de muchachos sofisticados. Escuchábamos rock y todo eso, pero estábamos en un barrio donde lo que se oía era Don Chesina y todo eso, ¿no? O sea, el reggaetón de aquel entonces, playero y todo eso. No lo de hoy en día, pero bueno. Entonces, vemos que durante días consecutivos, pasa un tigre del barrio haciendo flip-flap en el motor. Y todos nosotros nos preguntamos cuál es el afán. Bueno, esa era en la pasola. En ese entonces era la yo, la que estaba de moda. Lo que sea, una pasola. Y nos preguntábamos cuál era el afán de él, de estar todo el tiempo. Entonces, días después, llego yo al coro y veo que están todos riéndose en el coro. Todos. Y está el macho alfa sentado así. Engorroñado. No, no, sí, está así. Está así como muy circunspecto, está muy él. Y pregunto yo discretamente qué es lo que está pasando, porque hay un coro y una vaina y todo el mundo. Pero yo no sé qué. Y uno me dice, no, lo que pasa es que fulana se fue con fulano. El fulano era el que estaba dando voltereta en la pasola, que ahí terminamos de comprender que lo que él estaba haciendo era haciéndole como el lujo con la pasola a la muchachona. Pues finalmente se la lleva. Entonces, ahí nos pasamos como tres o cuatro días haciéndole el coro dañino a este muchacho sobre ese tema. Y él, mira, al final qué pasó? Bueno, al final él mismo se unió al coro. O sea, él mismo se unió al coro a darse tijera él mismo. Y terminó superando esa crisis emocional que le provocó la ruptura. La ruptura no, el robo, el rapto. No, no, un rapto es una ruptura porque nadie se encuentra a la muchacha. El rapto del macho alfa, el macho A. Entonces el de la pasola era otro macho alfa. Y resulta que ya era Zay doble A. A él le hicieron bullying como cuatro o cinco días porque le tumbaron una mujer. Hicieron bullying. Sí, eso forma carácter. El bullying forma carácter. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y así también hay otro tipo como de bullying que sea lo que hoy le llaman bullying, que en mis tiempos era el coro dañino. Lo que se llama el coro dañino. Eso mismo también, tripiar. O tripeaba. El coro dañino es que como que dentro del tripeo como que llegaba a un nivel más. Sí, sí, se iba, se iba, se iba, que se cogía la cuerda. Sí, pero el asunto es. Nadie salía. Todo esto es un término dominicano para los que nos están viendo de otros países. Nadie salía psicológicamente lacerado con eso en lo absoluto. Te digo cuál era la gran diferencia. Ahora hoy día. La gran diferencia. Vamos a ver. La gran diferencia es que antes, cuando tú estabas a mitad de ese dolor que te provocaba que tus amigos se burlaran, te decían eso no es nada, no le hagas caso. Ahora no. Ahora te dicen que esos niños te están maltratando porque tú eres una persona especial y entonces hay que llevarte a un área segura. Abraza ese peluche. Y entonces no se da la oportunidad de hacer catarsis. Superar eso y o me agrego al grupo que se burla como uno más, igual que cada uno de los miembros que tuvo que pasar por la burla. Cada uno de esos miembros que ya están ahí se burlaron de él en su momento. O yo me sumo o le palto la cabeza a alguno de ellos y entonces me respetan. Pero de una forma u otra, yo termino sobreponiéndome a esa burla. Pero también se daban las peleas. Por supuesto, por supuesto que era una de las dos o me aceptaban al final como uno del grupo o simplemente yo me enfrentaba al grupo, se llamaba un de pelote y al final terminábamos siempre, siempre, antes de que se acabara el año escolar, terminábamos todos sentados alrededor de la cancha haciendo cuentos. O sea, no, o sea, esa, ese. Todo lo que se ha armado ahora en torno a eso, a ese concepto, que es un concepto que me da la impresión de que fue fabricado precisamente para tratar de manipular a los adolescentes, tratar de teledirigir la interacción social. Desnaturalizándola. Porque entonces hay un discurso que se mete en el medio de la interacción social natural que se da entre jóvenes, ¿no? Que es una interacción que no tiene que ser un cuento de hadas, que es una interacción que no tiene por qué ser, digamos, sosegada, ¿no? Claro que hay, que hay como enfrentamientos que se dan. Entonces, que tú salgas de ahí edificado humanamente se debe a que tú logras por ti mismo y con tu prójimo resolver en el momento o tiempo inmediatamente después esa diferencia. Pero cuando se mete el discurso del bullying, se suprime esa facultad endógena que tú tienes de empatizar con el otro. Esa capacidad de adaptación y de superación y manejo de la ira, de la frustración y de una serie de emociones negativas que hoy en día con la sobreprotección se le quita a los jóvenes esa oportunidad de desarrollar esa especie de coraza. Quien haya leído El Inoceronte sabrá de la coraza de dos pulgadas que protege de los torpedos. Justo a eso que se refiere ese libro. Libro que hoy en día yo creo que ya no se menciona siquiera en una escuela. Thomas Matthew Crookes cuando usted escuche eso de que le hacían bullying no se haga eco de eso. No lo repita porque estará contribuyendo a hacerle creer a algún enajenado mental por ahí que porque a él le hacen bullying tiene derecho a salir con un arma de fuego y disponer de la vida de quien se encuentre en el camino. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061